Tequeños, tequenses, siempre ha existido esa discusión, oye, con los que nacimos o vivimos en los altos mirandinos. Ya por ahí está la gente de Ligerito.com y vamos a almorzar junto a ustedes, seguramente algo delicioso. Venezuela, siempre se ha dicho que los lusodescendientes y los portugueses saben administrar muy bien sus finanzas. Por eso vamos de inmediato con arroba la Marisol RR, que nos hablará junto a un gran especialista sobre este tema y cómo sustituir la inflación. Adelante, Marín. Es que esta blog se sigue cuando te preguntan, ¿qué haces tú? Mira, tú eres panadero, tú tienes un supermercado, tú has animado y yo hago plata. Ese es lo máximo, de verdad, de que nos puede ayudar y nos colabora bastante. Y más, pan, lunes, comienzo de semana, todavía nos queda. Hasta el próximo lunes, pues, para cobrar la próxima quincena, Rafael Nieves nos ayuda bastante a surfear esa economía y a mantener el equilibrio económico para no gastarlo todo. Adelante, Rafa. Gracias por acompañarnos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu calidad de vida, para que apliquen las herencias, soluciones, problemas y cumplas tus objetivos. Gracias por sintonizarnos en todas nuestras redes de radio y televisión. Síguenos en YouTube, Twitter, Instagram, Gerencia para Todos. Usa nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento, intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, Gerencia para Todos y acción empresarial que también están en todas las salas de espera. Miren, el primer recurso que debemos gerencia es nuestra propia vida. Por eso debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Debemos fortalecer inteligente y organizadamente nuestras energías emocionales, conocer y manejar en forma efectiva nuestras emociones e interpretar cuartidamente las emociones de los demás, generar un ritmo armónico para que el manejo exitoso de situaciones bajo presión e incertidumbre fluyamos de una manera más adecuada. Debemos orientarnos hacia los beneficios de la familia, el beneficio personal por supuesto, el de la comunidad, el del equipo, el de la empresa, el de tu emprendimiento. Debemos basarnos en la optimización de las energías emocionales, manejar el flujo emocional y el desempeño personal. Gerenciar los conflictos con inteligencia emocional comienza por saber quién eres tú, cuál es tu perfil, cuál es tu entorno, conocer qué genera tu ira, el miedo, la felicidad, el amor, la tristeza para poder gerenciarlos. Luego, aplican la herencia emocional que consiste en autodetectar y autodominar los impulsos automáticos, dominarlos a través de la estrategia, la voluntad, el carácter, proyectar empatía y tener siempre objetivos ecológicos, es decir, objetivos que no dañen a los demás. Además, conferir inteligencia a tus emociones es conocer tus pasiones, ejercitarlas sabiamente, guiando así tus pensamientos, tus valores y proyectarlos en la calidad de las relaciones interpersonales. Utilizar adecuadamente esa intensidad en tiempo, lugar y circunstancias. Debemos ser inteligentes, pero ¿cómo ser inteligentes? Inteligente es aquella persona capaz de responder de una manera óptima a las situaciones y a los actíbulos. Una persona emocionalmente inteligente reafirma sus competencias y objetivos con acciones eficaces frente a las exigencias de su ambiente o del contexto. Eso nos convierte en líderes en cualquier situación. Deberíamos ser siempre inteligentes para utilizar la intensidad del carácter correcto, en el momento correcto y con las personas correctas. El liderazgo es para todos. Por eso debemos tener autoconciencia de las emociones en el presente para disponernos con efectividad. En situaciones problemáticas o difíciles, nuestras emociones nos inducen a un comportamiento que nuestro intelecto no aprueba. Por eso te invito a que examines tu historia personal. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Mieres. Bueno, problemas económicos sin duda alguna tenemos todos, pero tenemos que ser líderes en nuestra economía y tratar de manejarla de la mejor manera posible. Es por eso que existen mitos como estos para hacerlo cada día mejor. José Levorio. Así es Venezuela. Nosotros vamos a hacer una pausa. Queremos que suba.